En este momento les contamos que Santiago Guarderas, actual vicealcalde de Quito, asumiría la administración del municipio capitalino de ratificarse la remoción del alcalde Jorge Yunda. Guarderas hizo un llamado a todas las empresas públicas para que no realicen contratos ni pagos de última hora durante este proceso de transición. Dos eran los pedidos de remoción del cargo del alcalde Jorge Yunda. El primero se retiró cuando estaba en pleno trámite y en medio de la sorpresa y malestar de los ediles, porque su titular Marcelo Ayo aseguraba que no existían los votos, sosteniendo que ya se habrían negociado. Pero fue en el segundo que se alcanzó los 14 afirmativos que se requerían. En tela de duda estaban los del bloque correísta. Sin embargo, Britt Baca de esta bancada rechaza tal aseveración. Indica que como toda decisión importante hubo una reunión previa con sus compañeros y se decidió votar de acuerdo a como cada uno percibió las pruebas. Yo me acojo a la libertad de conciencia. Yo ya tenía definido mi voto. Todo puede pasar en el tema político, dice el concejal Fernando Morales de Concertación, quien también votó a favor. Señala que en este caso a las bancadas no les quedaba más que hacer lo correcto, porque las pruebas eran más que obvias. No le veo algo novedoso, algo sorprendente, sino que se cumplió con lo que la normativa manda y se apeló a la conciencia de cada concejal. Y es que dentro de los incumplimientos en los que habría incurrido Yunda, está lo más importante y lo que es obligatorio coinciden, la rendición de cuentas. La máxima instancia de participación ciudadana es la Asamblea del Distrito Metropolitano de Quito, donde no se rindió informe, no se rindió cuentas, no se presentó la información que se requería. La prueba estaba una certificación de la Secretaría del Consejo, diciendo que no se había convocado a la rendición de cuentas del ejercicio del año 2019. Así el pedido de remoción se aprobó, y aunque queda un proceso por delante, antes de hablar que Santiago Guarderas, vicealcalde, asuma el cargo, este hizo un llamado a todas las empresas públicas metropolitanas a continuar trabajando y brindando un mejor servicio a la ciudadanía, y algo más. Pero quiero invitarles a que en esta situación de transición no hagan contratos de última hora, no hagan transferencias ni pagos sobre contratos irregulares. Caso contrario, dejó una clara advertencia. Si es del caso, presentaré ante las autoridades de control, Contraloría, Fiscalía, si se dan movimientos irregulares en esta época de transición. En Guido informó Adriana Rojas. Y tras la decisión del Consejo Metropolitano de aprobar la remoción del alcalde de Quito, Jorge Yunda, el burgomaestre tendrá que esperar la decisión del Tribunal Contencioso Electoral para certificar o no su salida del municipio. Yunda dijo que espera el pronunciamiento de la Tribunal Contencioso Electoral para analizar si lleva el caso a otras instancias. La remoción de Jorge Yunda de su cargo como burgomaestre de la capital aún tendría que pasar por un filtro más para ser ejecutada. Una vez notificadas a las partes sobre la decisión del Consejo Metropolitano, el alcalde tiene un plazo de tres días para solicitar la revisión del proceso en el Tribunal Contencioso Electoral. Bueno, eso sí creo que es una responsabilidad pedir a las autoridades que supervisen y se vigile que hubo el debido proceso. El TCE en un término máximo de diez días tendrá que analizar si las acciones de forma, en este caso, respetaron el debido proceso y de esta manera certificar o no la decisión del Consejo Metropolitano. Esta consulta solamente puede ser solicitada para que este tribunal emite un pronunciamiento sobre los aspectos meramente formales o procedimentales en la sustanciación del trámite de remoción. Es decir, no vamos a entrar a discutir los asuntos relativos a si hubo o no hubo la causal por la cual a él se le ha removido el cargo. De ser apegado el dictamen del tribunal a lo resuelto por el Consejo Municipal, el alcalde Yunda también tendría otras opciones para intentar apelar su destitución. Esa sentencia del Tribunal Contencioso Electoral podría ser impugnada por el alcalde Yunda a través de una acción extraordinaria de protección, evento en el cual el tema va a manos de la Corte Constitucional. Acciones que, según el abogado defensor de Yunda, estarían bajo la decisión del burgo maestre. Si el doctor Yunda simplemente no desea continuar con este tema, es una decisión propia de él y hay que respetarla. Yo creo que eso está dado. Yo, prácticamente, el abogado que me defiende me ha manifestado que esperaré ya la notificación, entiendo que es del Tribunal Contencioso Electoral, y desearle la mejor de las suertes en esta situación. Pero lo que sí resalta ICASA es que considera que el proceso no tuvo las causales suficientes para determinar la salida de Yunda del municipio. Las motivaciones no fueron en derecho, las motivaciones fueron de carácter político, algunos personal buscaron alguna suerte de justificar lo que hacían. Ante esto, la ciudad seguirá a la incertidumbre si cambiará o no la cabeza administrativa de la capital, en medio de una urgente llamada para solucionar los problemas que atañen a la carita de Dios, informó Mauricio Sánchez. Ocho de la mañana, seis minutos a esta hora, nos contactamos con Adriana Rojas. Ella se encuentra en la unidad educativa Andrés Bello y nos tiene un informe completo de cómo se desarrolla la jornada de vacunación. Adriana, muy buenos días. Adelante, te escuchamos. Marilín, amigos televidentes, muy buenos días. Así es, nosotros continuamos visitando los recintos de vacunación del Distrito Metropolitano de Quito precisamente para constatar cómo se desarrolla este proceso. Este día, aquí en la unidad educativa Andrés Bello, al momento se tiene previsto que se vacunen 360 personas entre primeras y segundas dosis de Sinovac y Pfizer. De a poco han ido llegando ya hasta este establecimiento, pero ¿cómo transcurrió la jornada de vacunación el día de ayer? Les hemos preparado el siguiente informe. Blanca Jiménez esperaba con ansias el llamado de los médicos para recibir su segunda dosis Pfizer. Fue asignada al Colegio República de Rumania Norte de Quito a través del padrón electoral. Con lágrimas en los ojos nos contó cómo fue su experiencia. Esta es ya la segunda dosis y agradezco a Dios primero y después a todo este personal que hace lo posible por cuidar de nosotros. Con la misma alegría, Paula Iturralde acudió a este punto. La joven de 18 años padece una condición genética de baja estatura, sumado a la pérdida de visión en su ojo derecho. Llegó acompañada de un familiar para completar su esquema de vacunación. Llegó así feliz por haber ya vacunado ya las dos dosis, así de manera rápida. Ya más tranquila ya, ya todo bien. En el cuarto día de la jornada de vacunación en Quito, los recintos habilitados recibieron las dosis necesarias. En la unidad municipal Calderón, 300 personas fueron inmunizadas de acuerdo a la asignación del Consejo Nacional Electoral. Se ha vacunado muy bien, es lo mejor que está realizando a nivel del gobierno. Para este viernes está previsto que puedan recibir la primera dosis de la vacuna a ciudadanos mayores de 50 años con enfermedades catastróficas o discapacidad mayor del 50%, según el último dígito de la cédula 9 y 0 para evitar aglomeraciones. En el caso de la discapacidad, su carné de discapacidad y el certificado en caso de enfermedades, el certificado del médico tratante que avale la enfermedad. Mientras que para la asignación de segundas dosis a los docentes, según la autoridad se está actualizando el cronograma de acuerdo a la recomendación técnica. Para que a partir de los 60 días puedan colocarse sus segundas dosis de AstraZeneca. En la provincia de Pichincha están habilitados 54 puntos para la vacunación. Informo Priscila Cadena. Así es, este panorama tranquilo que se ha venido ya viviendo dentro de los recintos de vacunación se registra también el día de hoy en esta unidad educativa. Como podemos ver, la mayoría de las sillas están prácticamente vacías. Sin embargo, desde las seis de la mañana ya hay un número de tres, cinco personas que empiezan a llegar, a hacer filas en el ingreso. Y reiteramos, ya no es necesario que madruguen tanto porque la vacunación inicia a las ocho de la mañana. Vamos a conversar con algunas de las personas que han llegado hasta este punto. Señora, buenos días. Señora, coménteme, ¿cómo ha sido el proceso? ¿Cómo ve la organización aquí en este establecimiento? Todo ha estado muy bien. Nos atendieron con amabilidad y no ha habido demora. Ya yo llegué hace unos 15 minutos máximo y ya estoy de primera acá. ¿Es su primera vacuna la segunda? La primera. ¿Cómo se siente que ya va a recibir esta dosis? Sí, contenta porque de todas maneras es una ayuda. Muchísimas gracias, que tenga un buen día. Ya ella está próxima a ingresar. Vamos a tratar de hablar con otra de las personas que ha llegado aquí. Señora, buenos días. ¿Cómo ha visto el proceso? ¿Se está demorando? ¿Está ágil? Excelente, excelente. Muy bien. Y gracias al presidente, la cito. Le agradecemos mucho por su atención. Excelente y muy bien. ¿Cómo se siente ya recibir esta vacuna? Bien, porque un poquito dudosa tenía porque yo tomo clopidobrel. Entonces, de todas maneras, mi hija, como es médico, dijo, hágase nomás poner. No pasa nada. Muchísimas gracias, que tenga un buen día. Ellos ya están próximos a precisamente ingresar al vacunatorio. Existen tres vacunatorios en este establecimiento. Vamos a ver cómo se encuentra al interior porque ya inició la vacunación. Vamos a conversar con la coordinadora zonal también, del coordinadora de la zona nueve, Paulina Probaño. Gracias, Paulina, por acompañarnos. Coménteme, en este establecimiento todo se desarrolla con normalidad. ¿Qué pasa en los otros puntos? Buenos días. Buenos días. Estamos desarrollando las actividades de vacunación. Este establecimiento está considerado como un punto de vacunación al norte de Quito. Está todo con normalidad. Estamos atendiendo pacientes agendados por el CNE y pacientes a libre demanda que tengan enfermedades crónicas. Recordemos a la ciudadanía que no es necesario madrugar. Vimos que en horas de la mañana, a las seis de la mañana, ya había una pequeña colita, ¿no?, de personas. Sin embargo, no es necesario porque empieza a las ocho de la mañana. Así es. Los pacientes son agendados por el CNE. Entonces, ustedes, a la ciudadanía, les recomendamos que revisen, por favor, la página oficial, vean su agenda, vean la hora de su cita y acudan a la cita en la hora indicada. ¿Cada miércoles se actualizan las citas? Así es. Todos los miércoles está actualizando el CNE las citas de toda la población. Entonces, pueden revisar en la página oficial para que puedan indicarles dónde tienen que acudir. El fin de semana es importante recordar a la ciudadanía que hay puntos en los que van las personas rezagadas. Estamos vacunando fin de semana en puntos que hemos denominado para vacunación masiva, que son todas las personas que por cualquier circunstancia tenemos que no hayan acudido en estos días durante la semana, sea por agenda personal, o sea, por enfermedad o por cualquier otra situación personal, puede acudir los fines de semana a los puntos masivos que estamos vacunando para que no pierda su vacuna. Es importante que esté pendiente de su fecha y no pierda su vacuna. ¿Estos puntos son? Este fin de semana vamos a estar vacunando en el Bicentenario, en AUSLA, la Universidad Central y en el Consejo Provincial al Sur. ¿Al momento en todos los establecimientos se cuenta con las vacunas necesarias? Estamos abastecidos de vacuna, estamos vacunando tanto Pfizer, Sinovac y AstraZeneca en el caso de que se necesite, de acuerdo a la condición del paciente. Muchísimas gracias, Paulina. Así es, afortunadamente, como dijo la autoridad, existen las vacunas necesarias. Ya vemos en este punto, inició la vacunación a las 8 en punto de la mañana. Ya ingresaron, se realizó la verificación de los datos, de que algunos la primera dosis, otros la segunda dosis. Son 360 personas que se inocularán en este punto el día de hoy. Recordar que en todo el Distrito Metropolitano de Quito, para este viernes, se han habilitado 58 centros de vacunación. 51 son fijos y el resto son móviles, que van a los centros geriátricos y a otros lugares. Así que, con estas buenas noticias, regresamos contigo, Marilyn. Muchas gracias, Adriana, por ese completo reporte. Muy buenas noticias, ya no hay largas filas, ya no hay aglomeraciones como las habíamos visto en días anteriores. No, días positivas a esta hora. Y cambiemos de información, porque ciudadanos que utilizan el peaje Guayasamín se sienten impotentes e indignados por las multas registradas de manera irregular. La empresa de movilidad y obras públicas de Quito aseguró que al 98% de los casos se les ratificó la sanción y tan solo un 2% están en análisis. Reclamos por cobros y multas no justificadas en el peaje Guayasamín existen todos los días. El de Rocío Vinuesa es uno más en la larga lista. Había personas así, de mi edad y mayores, haciendo tremenda fila en esta época de pandemia, tratando de solucionar asuntos parecidos. Porque el señor que estaba atrás mío, que estaba con su esposa, mayores a mí, dicen, yo tengo el caso similar al suyo. De esta manera, por razón de matricular su vehículo, Rocío canceló la multa. Pero ni bien se registró el pago, saltó una nueva sanción, es decir, 60 dólares más. O sea, se generan multas de la nada, porque está pagado mes a mes aquí, en el estado de cuenta. Aún con las pruebas y documentos que al menos por lógica se comprende que esas multas no se debían registrar, nadie le da solución. Hemos ingresado la información, lo que tiene que hacer es escribir un mail a uno de estos señores, Giovanni Parra o Francisco Benalcázar. Punto. Le dije, es el colmo, es el colmo que nos hagan venir tantas veces y no nos den solución. Ante esta situación, la autoridad explica que existen inconvenientes la razón de que desde el 14 de abril se empezó a multar a todas las personas que evaden el peaje. Tenemos un registro del 98% de todas las multas son reales y son ratificadas. Tenemos ese 2% que ahorita lo estamos solventando, ya sea con una revisión manual para que no pase esto y que no haya estos inconvenientes y que eso ya lo vamos mejorando conforme va pasando el tiempo. Pero no solo esos casos existen. El de Rocío, por ejemplo, tiene diferente explicación. Si bien es cierto, hay unos inconvenientes del sistema, pero a veces del mismo sistema, la placa como tal, no la leo por la velocidad o porque algo pasa en la placa, entonces eso ha ocasionado que existan estos inconvenientes. Es por ese 2% de casos que aún mantienen problemas impugnables, por lo que la empresa de movilidad y obras públicas de Quito pide comprensión mientras se soluciona. Informó Javier Rosero. Momento de hacer una nueva pausa comercial, pero luego del corte, los moradores del barrio San José de Chilibulo están agradecidos. Las autoridades pertinentes dieron respuesta a una reparación de fuga de agua. Con esta información retornamos. Continuamos con TBC en la comunidad. Hoy es viernes de fútbol y viernes de buenas noticias. Nos vamos a enlazar con Priscila Cadena, quien se encuentra en el sur de la ciudad, con los vecinos del sector del calzado. Allí la empresa metropolitana de obras públicas realizó el mantenimiento del parque gracias a un petitorio ciudadano. Así que Priscila, muy buenos días. Te vemos ya en imágenes. Cuéntanos estas buenas noticias. Hola Sofía, amigos, muy buenos días. Así es, viernes a puertas de un fin de semana y con buenas noticias para nuestros vecinos del sector del calzado al sur de la capital. Los vecinos denunciaron a través de nuestro noticiero el mal estado de este parque, que tiene nueve hectáreas. Y ya la autoridad competente está dando respuesta a su solicitud. Ustedes pueden ver en imágenes que ya se encuentra una cuadrilla de la empresa de obras públicas realizando, está cortando el césped. También va a ser un mantenimiento a la pileta de este espacio recreativo. Recordemos que este es el parque central más grande de este sector y, por tanto, pues vienen varios vecinos a realizar algún ejercicio, a realizar actividades. Recordemos que por el COVID hay que también seguir cuidándonos. Y para conocer cuáles son los trabajos que se van a realizar en este sitio, estamos ya con Óscar Chicaiza, el exgerente de la Administración de Parques y Espacios Verdes del EMOV. Muy buenos días. Cuéntanos los detalles de los trabajos, por favor. Muy buenos días a toda la ciudadanía. Como tú lo mencionaste, nosotros estamos dando atención a todos los requerimientos y la demanda que la ciudadanía tiene para acceder a la naturaleza y hacer ejercicio. Este parque tiene 9.3 hectáreas. Nosotros estamos haciendo una intervención desde el lado occidental al oriental, dando prioridad a los sectores que tienen mayor afluencia de personas. Sabemos que este parque incluso traen mascotas, hay mucho tema de contemplación, de circulación. Lo que le pedimos a la ciudadanía es que también nos aporte. Nosotros atendemos aproximadamente tres o cuatro veces los puntos en la ciudad. Esta es la segunda intervención. Estuvimos aquí por el mes de marzo y obviamente ya ahora que está pasando un poco el invierno, con el verano nosotros también pretenderemos ir haciendo mantenimiento de mobiliario y otros equipamientos. Lo que sí le solicitamos, como tú ves, es que cumplan los protocolos de bioseguridad en el espacio público en beneficio de todos, que a las mascotas las lleven con collar, que recojan sus residuos, que recojan la basura. Son estos restos de basura que nos dañan en ocasiones la pileta o tenemos inconvenientes en algunos mobiliarios. Pero de cualquier forma estamos atentos también a que nos reporten y nosotros poder dar mantenimiento. Como vemos en imágenes, la pileta se encuentra en mal estado. Hay grafitis, hay basura incluso, justamente en la parte donde sale el agua de la pileta. Esto va a ser un llamado también a los vecinos, que hay que cuidar los espacios. Exactamente, hay que entender que este es un espacio común, un espacio colectivo y que así como queremos que nuestros niños o nuestra familia disfruten un espacio limpio, los demás lo requieren. Entonces recordemos que hay que mantener estos protocolos y estas normativas. De igual manera siguen prohibidas actividades deportivas en contacto. Entonces vimos aquí en la mañana la gente ejercitándose de forma individual, en grupos, pueden caminar, bicicleta, tener reuniones en grupos familiares, pero evitemos también las actividades deportivas. Las protocolos siguen y nosotros por eso también por temas de salubridad estamos haciendo nuestro trabajo en la medida de lo posible. A nuestro noticiero llegan varias denuncias sobre parques en mal estado. ¿Cuál va a ser el cronograma de la empresa de obras públicas que va a trabajar en estos espacios recreativos? Bueno, nosotros tenemos desplegadas cinco brigadas con varias cuadrillas en la ciudad. La Brigada Sur, Centro, Norte de Valles y Vías. Hace unas semanas nosotros hicimos un operativo en todo lo que fue la administración de Quitumbe. Ahora ya estamos en la administración de Loyal Faro atendiendo la ferroviaria. Tenemos otro grupo en Solanda, está ahora en el calzado. San Bartolo también se está atendiendo. Entonces nosotros venimos avanzando de sur hacia el norte. Vamos a atender todo lo que es el Loyal Faro y pasaremos también hacia Manuela Sáenz con mayor fuerza. ¿Dónde la ciudadanía puede reportar un parque en mal estado y también para que la autoridad competente, es decir, las cuadrillas de Alemón, puedan acercarse a realizar los trabajos pertinentes? Bueno, hay diferentes canales. El principal es el teléfono al 2-510-510-203. También en nuestras redes sociales, en el hashtag Obrasquito, nos pueden escribir, mandar mensajes, les van a reportar. Tenemos otros ventanillas en la oficina matriz de la 9 de octubre entre Colón y Amazonas, también en la Mariana de Jesús. Y también pueden acercarse a la administración zonal. Nosotros estamos articulados en los trabajos, ellos de igual manera nos reportan. Entonces, a través de estos canales o por los medios de comunicación, nosotros hacemos un cronograma diferenciado de este plan que les mencioné. En ocasiones, por temas emergentes, tenemos que desplegarnos, pues atendemos también estos puntos. Bien, muchísimas gracias a Óscar Chicaiza, él es gerente de la administración de parques. Recuerde, vecinos, que también hay que cuidar estos espacios. Si bien la autoridad competente está dando respuesta a su solicitud, nosotros también tenemos que cooperar y sobre todo cuidar estas áreas que son el pulmón. Con este informe, Sofi, me despido. Seguimos contigo con más. Así es, Pris, todo lo que has dicho es muy cierto. Pero no te despidas. Antes de que te vayas, ¿cuál es tu pronóstico hoy para el juego de Ecuador con Brasil? Sofi, ¿me puedes, por favor, volver a decir la pregunta? Que no te escuché muy bien. ¿Cuál es tu pronóstico el día de hoy para el juego que habrá entre Ecuador y Brasil? ¿El pronóstico de Ecuador y Brasil? Bueno, yo realmente sí creo que va a ganar Ecuador. Perfecto, muy bien. Entonces, con esa buena energía... Y mi pronóstico, yo digo 2-1. Exacto, muy bien. Varios aquí le apuntan al 2-1, ¿no? Así que esperemos a ver qué sucede hoy en la noche. Muchas gracias, Pris, te mando un abrazo grande. También disfruta del fin de semana y esperemos se cuiden estos espacios. Una vez que la autoridad llegue y haga la intervención, nosotros también como ciudadanos debemos realizar mingas constantes para que este espacio siempre esté limpio. Avanzamos con la información, Marilyn. En la mañana, 26 minutos, los moradores del barrio San José de Chilibulo, al sur de Quito, agradecen a la empresa metropolitana de agua potable EMAPS por la reparación de una fuga de agua que llevaba meses causando molestias. La respuesta se logró luego de presentar la denuncia en este noticiero. Por semanas, una fuga de agua mantuvo a la calle Juan de Errada en estas condiciones. Hoy, aliviados los vecinos, dicen que por fin este daño se solucionó y la calzada luce así. Ya estamos más tranquilos y agradeciéndole bastante. Sí, ahorita ya está arreglado todo de aquí. Ya estamos tranquilos con eso, señorita. En reiteradas ocasiones, los moradores del barrio San José de Chilibulo solicitaron a las autoridades competentes la reparación. Sin embargo, no tuvieron una respuesta positiva, por lo que acudieron a este su noticiero, TBC en la comunidad, para presentar su denuncia. Hemos presentado muchas solicitudes y cada vez que hablamos, uno dice ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, y no vienen nunca. Dañándose las calles, estamos perjudicados con esto, con los carros. Y la respuesta fue inmediata. Y muchas gracias por su colaboración. Ese mismo día, en la tardecita, vinieron a arreglar el asunto del agua. Gracias a la colaboración y la preocupación de ustedes, tuvimos la suerte de que nos arreglen la fuga. Dicen que ahora los malos ratos quedaron en el olvido. Hoy agradecen a la empresa pública metropolitana de agua potable la intervención. Yo le agradezco a los señores del agua potable que sí han venido a ayudarnos a componer la calle. Y agradecerles primeramente a ustedes y segundo a EMAP y muy amable por la colaboración. En Quito informó Adriana Rojas. Y nosotros también agradecemos a la empresa de agua potable por haber escuchado nuestras solicitudes. Tomemos en cuenta que los vecinos dicen que en reiteradas ocasiones llamaron y no se pudo solucionar. Pero a través de este, el primer noticiero de la comunidad, su noticiero, el que se preocupa por ustedes, ahí está la reparación hecha. Así que esperemos todas las solicitudes que presentamos aquí. La próxima semana tengamos buenas noticias. Y es momento de presentar muchas más. Llegó el momento de nuestros WhatsApp 098-518-4393. No se olviden, es la línea directa. Tengo varias ahora solicitudes. Una, miren estos enormes huecos. Es insólito, esto es detrás del hospital de Solca. Nos dice la comunidad que es en la calle César Terán. Bueno, lastimosamente aquí se realizó un proceso de pavimentación. La comunidad dice que en todo el barrio se realizó, pero en este tramo de esta calle, lastimosamente no. Y ahí ven los resultados. Por favor, a las autoridades, bastante transitado. Por ahí viven muchísimas familias. Si no se arregla, va a generarse un problema más grave y también más costoso. Continuemos entonces con las denuncias que ustedes nos mandan. Aquí dicen que esto es desde Amaguaña. Nosotros habíamos mostrado también en días anteriores que hay muchas calles en estas condiciones. Parecen huecos pequeñitos, pero si ustedes van ya a ese punto, ven la profundidad. Y claro, con el pasar de los vehículos constante, cada vez eso se va hundiendo más. Topa también las tuberías de agua potable y ahí hay dos problemas. Cuesta muchísimo arreglar. También genera desvíos vehiculares porque deben cerrar por algunos días la vía. Hay muchas molestias, así que por favor, esto es la calle Olmedo. Entre la Iglesia y Colón, dicen, en el sector de Amaguaña. Ahí está otra de las solicitudes. Aquí dicen que es en el sector de la Magdalena. También tenemos una fuga de agua. Increíble cómo se va el agua en varias zonas de la capital en el sector de la Magdalena. Por favor, autoridades, ahí ayúdennos un poquito. Otros huecos también. Estos dicen que es a la altura de la Embajada Americana. Esto es en el norte de la capital. También hay uno que otro hueco que se puede evidenciar al momento. No sé si es que la toma, sí, ahí pueden verlo. Aquí también está un poco más cerca. Los huecos, claro, inclusive ya cochas de agua porque con el cúmulo de agua, lluvia que cae cada día en la capital, a veces son imperceptibles en cierto tiempo del día. Y eso también genera que los vecinos se caigan ahí. Y obviamente los conductores gastan muchísimo también en reparar a sus vehículos. Así que por favor, autoridades. Aquí dicen que esto es en el barrio Santiago Alto. Esto es en el sur de la capital. Hay una fuga de agua que se puede ver con el reflejo de la luz. Dicen que durante la noche es donde más agua se desperdicia. Por eso se han tomado la molestia de tomar la foto durante la noche para que podamos ver el reflejo y cómo se va el agua. Porque dicen que en horas de la mañana tal vez el consumo de agua es menor en las viviendas, yo no sé. Y por eso puede ser que se desperdicie menos líquido vital. Pero ahí también hay trabajo por hacer por parte de la empresa de agua potable. Barrio Santiago Alto. Reiteramos, esto es en el sur de la capital. Aquí dicen que por favor el alcalde y todas las autoridades competentes realicen el arreglo de este parque. Perdón, esto es en el sector, se han convertido en selva, dicen en el sector de la Mena 2. Aquí les vamos a mostrar otras tomas. Realmente hasta los juegos infantiles, miren cómo están, ¿no? Destruidos, ya se están cayendo, hay grafitis, seguramente ahí no solamente hay problemas porque no pueden utilizar el espacio, sino también albergan delincuentes. Cuando hay este tipo de cosas, por lo general ahí se escuda la delincuencia, miren grafitis, hasta en las bancas. Es un problema. También a la Policía Nacional, por favor, unas visitas por ahí. Estas rejillas se han robado, parece constante en la capital, todo el tiempo se roban las rejillas. Una vez hablamos con la empresa de agua de Quito, precisamente, y nos decía que inclusive cuando funden no ganan mucho por eso, entre 2 y 3 dólares. Y deben juntar varias de las tapas, pero pese a eso, miren, se roban las tapas. Esta sería la única excusa, porque si no, no veo por qué dañar la ciudad, por favor. La autoridad es primero buscar una manera en fijar mejor para que nadie se las pueda robar. Y nosotros como ciudadanos no robemos las cosas del espacio público, es de todos y sirve también para que ahí el agua lluvia se desfogue, que no se acumule basura, porque también botamos basura y eso se llena de problemas, y es un problema para toda la comunidad, ¿no? Este último también dicen, obviamente, en el Parque Inglés, el que están viendo ahí en imágenes, lo que dicen es que no hay controles de patrullaje ahí, tampoco hay mucha iluminación, les da mucho miedo a la comunidad pasar por ahí, es un parque bastante grande, el del Parque Inglés. Y claro, son robos, hurtos todos los días, así que mucho trabajo por hacer. Nada más quiero recordarles, 2-510, 2-510, opción 3, para todos aquellos que tengan alguna fuga de agua, preséntenla, llamen a través de la línea directa del agua de Quito, o también a través de las cuentas, de las redes sociales, inclusive para parques, también este número sirve, y así esperemos, las autoridades pronto atiendan sus solicitudes. Gracias por escribirnos. Ocho de la mañana, 33 minutos, una fuga de agua en el sector de Marianitas, en Calderón, al norte de Quito, no ha sido intervenida por más de cuatro meses. Los vecinos solicitan ayuda urgente. El reporte de fugas de agua es constante en Quito. En nuestro recorrido por el norte de la ciudad, los vecinos denunciaron que por más de cuatro meses se desperdicia el líquido vital sobre la avenida Giovanni Calles. La fuga es en exceso, miren ahí está mojado de las fugas, es a diario, y como digo, es desperdicio de agua. El problema en tuberías es común. Esto, además de causar desabastecimiento de agua en el sitio, ha ocasionado problemas viales, hundimiento de una parte de la calzada donde se podrían registrar accidentes. Las personas que tienen que esquivar los baches, a veces cuando llueve se inunda todito eso, y pasan los buses y les mojan a las personas. Los vecinos del sector de Marianitas, de Calderón, al norte de la ciudad, dicen que están olvidados. Trabajos inconclusos y vías en mal estado son otros inconvenientes. Con estos huecos, que no es solo aquí, es en algunas partes, que se golpean los carros. Incluso mi hijo se había caído, bajándose el carro se cae un hueco, se le asimó la canilla. Aseguran que se han comunicado con las entidades municipales, pero no han recibido respuesta alguna. Que ya van a ver, pero nunca vienen. La comunidad hace un llamado a las autoridades. Confían que a través de nuestro noticiero la respuesta a sus solicitudes sea oportuna. Que vengan a solucionar, porque si dejaran bien puestos los adoquines y dejan como quiera, y viene la polvarreda y se inunda de polvo todo esto. Informó Priscila Cadena. Momento de hacer una pausa comercial, pero luego del corte les contamos que para el retorno a clases, las instituciones educativas no podrán obligar al uso de uniformes. Con esta información regresamos. Y a esta hora nos contactamos con Adriana Rojas. Ella se encuentra en la unidad educativa Andrés Bello y nos tiene un informe completo de cómo se desarrolla la jornada de vacunación en este punto de inoculación. Adriana, adelante, escuchamos. Marilyn, amigos televidentes, buenos días. Así es, aquí en la unidad educativa Andrés Bello, al norte de la capital, la jornada de vacunación se desarrolla completamente normal, no hay filas, no hay largas esperas. En este lugar existen tres puntos de vacunación que se han establecido y todo fluye en completa normalidad. El día de hoy se tiene previsto en este lugar inocular alrededor de 360 personas entre primeras y segundas dosis de Sinovac y Pfizer. Ahí ya vemos a los adultos mayores, también han llegado personas con enfermedades catastróficas, personas con discapacidad, que están recibiendo precisamente su primera dosis. Vamos a conversar con algunos de ellos. Caballero, buenos días. Sí, señorita. ¿Cómo ha visto el proceso? ¿Cómo me lo han tratado aquí? Sí, muchas gracias. Me avancé gracias a ayudar a comunicarme. Una señorita que me informó que ahora me ha tocado. Yo vivo por llano chico, pero para mí es un poco jodido. ¿Súper rápido aquí o le hacía demorar? Ahora veo, me admiro que no ha habido mucha gente. Muchísimas gracias, señor. Así es, es la admiración de las personas que han llegado hasta este punto. Algunos dicen, de gana he madrugado porque lamentablemente han tenido que esperar afuera y sin embargo la vacunación empieza a las ocho en punto de la mañana. Vamos a conversar con la coordinadora de la zona nueve, Paulina Proaño. Paulina, gracias por acompañarnos. Este panorama se está repitiendo en todos los establecimientos. No hay filas, el flujo de personas es constante y rápido. Buenos días. Buenos días. Sí, estamos atendiendo de la misma manera, como usted lo observa aquí. No estamos teniendo filas, estamos atendiendo de mejor manera a la comunidad. Aquí se tiene previsto 360 personas. Y en todo el distrito, en toda la zona nueve, ¿cuánto se estima vacunar este día? Este día estamos con una meta de más o menos 15 mil vacunas en toda la zona nueve. ¿Se cuenta con todas las vacunas necesarias? En cada punto de vacunación tenemos las vacunas necesarias para atender a la ciudadanía el día de hoy con la meta programada. Recordemos a la ciudadanía que en el caso de que no pudieron llegar porque no vieron la cita o por cualquier percance que hayan tenido, se va a vacunar el fin de semana aquellos rezagados. ¿Cuáles son los puntos? Los puntos para vacunación programados para el día de mañana son el Bicentenario, la UTLA, la Universidad Central y la Unidad Educativa Consejo Provincial al sur. Además, también recalcar que cada miércoles se actualizan las citas en la página del CNE. Sí, debemos recordar que todos los miércoles la página del CNE se está actualizando y por lo tanto le solicitamos revisar la página oficial para que puedan ver el agendamiento de cada persona. Acuda a la cita con su agendamiento en caso de ser segunda dosis y en caso de que estén pacientes crónicos de primera vacuna, acudir sin agendamiento a demanda. Nuevamente recalcar a la ciudadanía, no es necesario madrugar. Algunos ya se dieron cuenta el día de hoy porque esperaron casi dos, tres horas afuera, pero la vacunación empieza a las ocho. Vacunación estamos empezando a las ocho. El punto se abre a las siete de la mañana hasta reconstituir vacuna, pero las personas pueden ingresar al recinto electoral o al colegio en donde están para poder esperar. No es necesario que ven que madrugue a seis, cinco de la mañana porque la vacunación va a recibirla de acuerdo a su agendamiento. Muchísimas gracias doctora por esta valiosa información. Así es Marilyn, amigos televidentes. De esta forma transcurre la vacunación acá en la unidad educativa Andrés Bello, al norte de la capital. Nosotros vamos a seguir visitando otros recintos para llevarles toda la información de primera mano. Regresamos con ustedes. Buenos días. Muchas gracias Adriana por ese completo reporte. Claro que sí, estamos atentos a cualquier novedad que se suscite en este proceso de vacunación. Y presten mucha atención porque para el retorno a clases las instituciones educativas no podrán obligar al uso de uniformes, ni tampoco pedir a las familias que adquieran textos o material didáctico adicional. El regreso a clases será voluntario, caso contrario se puede denunciar. La ministra de educación, María Brown, se pronunció sobre el retorno progresivo y voluntario a clases presenciales en más de mil establecimientos. Reiteró que no es obligatorio y que podrá posponerse si el establecimiento lo considera pertinente. Fue bastante enfática. Ninguna institución educativa podrá obligar a los estudiantes a regresar a la presencialidad. Si esto sucede, pueden denunciarle al correo denuncia.retornoobligatorio.educacion.gov.es y el ministerio tomará las medidas correspondientes porque nadie está en la potestad de vulnerar el derecho a la educación. ¿Y cómo hay que adaptarse a esta nueva normalidad? Hizo más anuncios. En este retorno a la semipresencialidad, las instituciones educativas no podrán obligar el uso de uniformes ni pedir a las familias que adquieran textos escolares o materiales didácticos adicionales a los ya solicitados para las modalidades de educación no presencial. Explicó que 1.102 establecimientos están en la ruralidad y 199 planteles en el sector urbano. Pero hay algunos que son puntos de vacunación. Los 16 establecimientos que han sido designados como puntos de vacunación de entre estas 1.301 deberán esperar un poco hasta coordinarlo con el Ministerio de Salud Pública. Brown explicó que en medio de este retorno los docentes ya han sido vacunados. Más de 183.000 funcionarios de educación pública, privada y fiscomisional han recibido la primera dosis de vacuna contra la COVID-19 y más de 6.000 ya recibieron la segunda dosis. El año pasado, por ejemplo, y a inicios de este, ya se realizaron algunos planes piloto explica de retorno controlado en 501 instituciones, de esas 1.301. Los pilotos o pruebas fueron muy exitosos. No se registró ningún brote o contagio generado en las instituciones educativas. Los establecimientos que recibirán a los estudiantes este lunes son aquellos que ya tienen los planes pilotos aprobados. Informo, Marín Jaramillo. Directivos de la FEUE acudieron la tarde de este jueves a una reunión con las autoridades de la Asamblea para presentar su propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior en donde demandan la ampliación de cupos de ingreso y pagos puntuales de su presupuesto asignado. La directiva de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, FEUE, acudió la tarde de este jueves a la Asamblea Nacional para mantener una reunión con la presidenta Guadalupe Llori con el fin de presentar su propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior. Hemos generado 10 planteamientos que deben ser planteados a la Comisión de Educación. Sobre esta normativa, el primer mandatario Guillermo Lazo afirmó el miércoles que se encuentra lista la reforma que será enviada al Legislativo. La ley que reforma la Ley de Educación Superior para que haya libre acceso de los jóvenes a la universidad. Entre los principales puntos de modificación planteados por la FEUE se encuentra la ampliación de cupos para el ingreso a la universidad. Que exista y se garantice una mayor cantidad de cupos a las diferentes instituciones de educación superior para que los estudiantes que salen del colegio no se queden sin estudiar una carrera universitaria. Una de las demandas de los representantes, dada la orden del retorno paulatino a clases presenciales, es la vacunación masiva para todos los universitarios a nivel nacional. Ya hay una fase en la que se ha vacunado a los docentes, pero los estudiantes necesitamos estar con una cobertura de salud. No se debe dejar a un lado a la parte del estudiantado. Consideramos necesario que esta vacunación sea pronta, sea paulatina para todas las universidades. Dirigentes afirman que es necesaria la renovación tecnológica en la educación superior. Para ello, solicitan el incremento y pago puntual en la asignación presupuestaria. Si es que queremos más cupos, queremos mejor calidad de la educación superior, más tecnología, se requiere que el Ejecutivo dé más presupuesto a las universidades. Informó Paola Castillo. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia ratificó la prisión preventiva contra el defensor del pueblo, Freddy Carrion, por lo que el funcionario público no podrá defenderse en libertad del supuesto delito de abuso sexual, del cual fue acusado. Los padres del defensor del pueblo, Freddy Carrion, dejaron de lado el cansancio por 12 horas de viaje desde Loja, Quito, para apostarse en los exteriores de la Corte Nacional de Justicia y apoyar a su vástago, procesado por el presunto delito de abuso sexual. Sino que es una trampa que le pusieron a mi hijo. ¿Trampa para qué? Para el asunto de poderlo sacar de la defensoría del pueblo. Y mi hijo es inocente, yo solo quiero que la justicia obre como debe de obrar, y el de arriba. Ahí también estuvo su esposa Priscila Esquetini, quien al parecer pone las manos al fuego por el funcionario público. Es una persecución política, porque no solo han acabado con el defensor del pueblo, sino han acabado con una familia. A mí también me despidieron de la Asamblea Nacional, las cuentas de mi esposo están cerradas, pero aquí estamos en la lucha. Carrión guarda prisión preventiva en la cárcel 4 de Quito desde el pasado 17 de mayo, al hacerse público un video donde se enfrentó a puños con el ex ministro de Salud, Mauro Falconi, y donde la pareja sentimental de este habría argumentado haber sido víctima de abuso sexual de Carrión. En la Corte Nacional de Justicia se desarrolló la audiencia de apelación. Marcelo Icaza defiende a la demandante. Exige no se cambie la medida. Doctor, ¿qué pasó en el caso de su defendida? ¿Por qué a última hora desistió de presentar la denuncia? A ver, aquí hay que ser claros. Este proceso, Fiscalía lo puede seguir de oficio, y en este caso no debe existir una denuncia. ¿Por qué? Porque existe un delito flagrante. Entonces, en el delito flagrante no es necesaria la denuncia. Más no es porque esa ya se echó para atrás. No, 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 no. Stalin, raza abogado del defensor, desde su tesis descarta que exista peligro de fuga, como de obstaculizar el proceso. Por eso cree razonable, se le permita defenderse en libertad. Hasta ahora los elementos de convicción con los que contamos, que no pueden ser revelados de la naturaleza reservada de la investigación, no apuntan en absoluto a la existencia de un abuso sexual. Hubo una riña, hubo un incidente, no hubo un abuso sexual. ¿Puede haber otro delito en el sentido de que el defensor del pueblo utilizó bienes del Estado para otro fin? ¿Volvía a ver? Mire, la Fiscalía decidió procesar por este delito. No ha decidido procesar por ninguna otra razón. Sin embargo, los jueces Felipe Córdoba, Luis Rivera y Bayron Guillén por unanimidad ratificaron la prisión preventiva, informó Héctor Romero. Muchas gracias por su sintonía, sabemos que hoy sí estuvimos líderes en su sintonía. Gracias. 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 Buenas noches. Un beso. Un beso. Un buen fin de semana. Un buen fin de semana. Un beso.